En la tarde de este martes se ha inaugurado el alumbrado extraordinario de Navidad. Más de 200 motivos repartidos por todo el municipio que van a estar encendidos hasta el Día de Reyes. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal, delegado de fiestas, Antonio Navas, junto a numerosos vecinos, han participado en el acto en el que han actuado la rondalla Pastores de la Bajadilla y la rondalla del Coro Ciudad de San Roque. A las 19 horas, como estaba previsto, comenzaron los actos. Con la actuación de la rondalla Pastores de la Bajadilla a las puertas del teatro. Posteriormente se procedió al encendido del alumbrado extraordinario de Navidad de este año que se ha instalado por una empresa especializada en todo el municipio, tras lo que actuaron la rondalla del Coro Ciudad de San Roque y se procedió a realizar una visita al nacimiento situado junto al monumento del tercer centenario de la fundación de la ciudad. Los comerciantes instalaron un castillo hinchable gratuito para los niños. Con este acto se daba inicio oficialmente a la temporada navideña en el municipio que incluye las visitas del cartero real a todos los colegios y guarderías, las fiestas navideñas y la cabargata de Reyes, entre otras muchas actividades. Tras la inauguración del alumbrado, el concejal de fiestas Antonio Navas señaló que se trata de un alumbrado muy repartido, pues se han instalado motivos navideños desde las barriadas más pequeñas a las medianas y al casco de San Roque. Por su parte, el alcalde reconoció que es un municipio complejo, un municipio disperso, con 10 pueblos, y tratando de tener presente el espíritu de la Navidad en todas las poblaciones, en todos los núcleos, en todas las barriadas y también en la ciudad. Con el primer acto habitual siempre en estas fiestas navideñas, que es el encendido del alumbrado extraordinario que tenemos en la ciudad de San Roque y en los 10 núcleos, en las 10 barriadas del municipio de San Roque. Hoy hemos comenzado a las 7 de la tarde acompañado por dos coros, por el coro de los pastores de la Bajadilla, por el coro de la ciudad de San Roque, que han amenizado este acto en la Alameda Alfonso XI, que la verdad que ha sorprendido por su altísima participación y asistencia de vecinos y vecinas que están disfrutando también de este alumbrado extraordinario, que va a estar presente hasta el día de Reyes, hasta el próximo día 6 de enero, vamos a tener alumbrado, tratando además de que sea el de nuevas tecnologías, que permite un menor consumo, menos contaminación, y por tanto con las principales ventajas que hoy en día exigen los ciudadanos de San Roque de respeto y compromiso medioambiental. Y al mismo tiempo teniéndolos a disposición de que podamos disfrutar los jóvenes, los pequeños, los mayores, yo creo que en definitiva todos puedan disfrutar de estas fiestas navideñas, que se presentará no solo en San Roque, sino, repito, en todas las barriadas, con una agenda amplísima que está preparando la delegación de fiestas que dirige mi compañero Antonio Nava, y que estoy convencido va a ser el preludio, este enorme acto que hemos realizado en la Mera Alfonso XI, de unas fiestas navideñas potentes, fuertes, y lo principal, que hagan disfrutar a todos los vecinos y vecinas del municipio de San Roque. Se trata de unos 200 motivos de bajo consumo, siguiendo las directrices del Ministerio de Industria y la Consejería de Industria. La iluminación artística de Navidad está compuesta de micro lámparas LED de 5 vatios e hilo luminoso. En concreto, con motivo de las fiestas de Navidad y Reyes, se han instalado 150 arcos navideños, 16 letreros de Feliz Navidad, decoraciones de árboles navideños y más de 1.500 metros de guinalda de LED, árboles de alameda y 10 árboles de 4 metros. Más de 500.000 bombillas de LED conforman este alumbrado. El Ayuntamiento trata con este alumbrado extraordinario de Navidad fomentar el uso comercial y potenciar una mayor actividad en todo el municipio, ya que se distribuye entre el casco de San Roque y 10 núcleos poblacionales, por lo que toda esta iluminación está muy repartida atendiendo a la población de cada núcleo.